Buenos días, soy David Rabantós. Hoy es 5 de octubre de 2019. Este es mi primer vídeo en castellano. Hoy es el quinto día de mi huelga de hambre por la independencia de Cataluña, por la libertad de expresión y el derecho a la información y, en último caso, para cancelar mis falsos antecedentes psiquiátricos que sirvieron para enterrarme, torturarme y que a día de hoy ponen en peligro mi vida. Este es el diario Abui de hoy, 5 de octubre. Voy a subir a la báscula. Hace cuatro días, hoy es el quinto, es decir, hace cuatro días que empezamos. Yo pesaba 108 kilos, 300 gramos. Vamos a ver ahora. La báscula da 104,3. Bueno, eso sí, da unos 100 gramos del móvil, pero no hace falta afinar tanto. Bueno, para los que no tenéis noticia de mí, yo hice una primera huelga de hambre por la independencia del 2016, que con conocimiento del Parlamento de Cataluña y del Gobierno de la Generalitat, perdón que hablo un poco raro, pero tengo un problema, tengo una herida. Fue represaliada con 62 días de secuestro psiquiátrico por un juez español y tortura química con Depaquín y Respiridona. Y ahí me pongo un huele de hambre para que el Parlamento actual se disuelva, no se presente y directo a Xandavui pueda acompañar al pueblo a declarar la independencia. Pero también para que TV3 emita en primetime el documental la mentira, el documental de la verdad, que desde que lo estrenamos el martes pasado, sin ser comentado en ningún medio de comunicación, ha alcanzado 20.600 visualizaciones en YouTube en tres días y menos de medio. Por tanto, yo estaría en huelga de hambre mientras esto dure. Tenemos una camiseta hecha para cada día de la huelga. Ayer encargamos 15 más. Bueno, ayer salimos en nuestra TV, hemos salido en Pandora Buscadores, hemos salido en algunos medios no oficiales. Se iremos presionando para que esto se produzca. Iré informando de la huelga también en castellano. Me siento bien, no sufráis por mí. Empezar una huelga de hambre con sobrepeso es una ventaja de hacerlo sobrepeso ideal. Ya han empezado los ataques y los deseos de que me muera por parte de la caverna. Manipulaciones también en entrevistas que me han hecho. Pero tengo la conciencia limpia, tranquila y me encuentro físicamente muy bien. Estamos ganando, esto lo vamos a ganar. Visca Cataluña y la Nueva Leona. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!